Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Marta y os doy la bienvenida de nuevo a la cocina lista. Hoy os voy a enseñar a hacer tiramisú vegano, una versión riquísima y muy fácil del famoso postre italiano. Y si queréis saber cómo se hace, no os vayáis porque comenzamos ya. Para esta receta vamos a usar 300 gramos de tofu suave escurrido. Después de una lata de leche de coco refrigerada, sacamos la parte superior. En concreto usaremos 150 gramos. A continuación añadimos 4 cucharadas de azúcar blanco, una cucharadita de vainilla y batimos unos minutos hasta que quede una textura fina y sin grumos. En el siguiente paso vamos a preparar un poco de café solo. Con unos 150 ml tendremos suficiente. Con el café ya listo y templado, remojamos una galleta tipo digestive durante unos segundos hasta que se empape en café. La ponemos en un vaso que no sea muy alto y hacemos lo mismo con una segunda galleta. Remojamos y al vaso. Añadimos un poco de la crema que hemos preparado antes y ponemos una segunda capa de galletas. En esta ocasión parto las galletas por la mitad para poder cubrir toda la crema. Añado la segunda galleta y relleno el pequeño hueco que queda con trozo de galletas mojadas en café. Agregamos crema de tofu por segunda vez y repetimos este proceso de galletas y crema con otros 3 vasitos más. Listos los 4 vasitos, los llevamos al frigorífico donde los mantendremos un mínimo de dos horas o más recomendable durante toda la noche. Una vez refrigerados, justo antes de comerlos, los espolvoreamos con cacao puro en polvo y los decoramos con unos granos de café. Y voilà, mirad qué bonitos y de verdad están buenísimos, cremosos y con un sabor riquísimo. Este tiramisú está delicioso, de verdad. Que sepáis que tradicionalmente se usa bizcocho de soletilla, pero en mi caso me ha resultado imposible encontrarlo vegano. Así que las galletas han sido una solución perfecta. Y bueno, como siempre, dadle a me gusta, suscribiros y compartir esta receta ahora mismo. Y ya me despido por hoy. Os mando muchos besos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!